¿Cómo le va? Comenzamos otro segmento de Cocina Gaucha. Hoy vamos a hacer una pechuga rellena a la parrilla con una guarnición de papa. Así que preste atención, receta muy fácil de hacer para quedar muy bien entre amigos o en familia. Así que ya mismo comenzamos con esta receta gaucha. Comenzamos ya mismo con esta receta. Vamos a remancarnos un poco, a sacar el reloj. Siempre es bueno tener las manos limpias y libres a la hora de cocinar. Así que ya mismo vamos a comenzar con esta pechuga que ya la tengo fileteada y lista para rellenar. Una pechuga de pollo, la abrimos al medio y la dejamos aquí preparada. Vamos a preparar lo que es el relleno. Le vamos a poner jamón y queso. Esto es muy parecido a la pamplona que hacen los uruguayos. Vamos a cortar el jamón en cuadraditos, en tiritas. Vamos a cortar el queso también. Queso de máquina. Lo vamos a reservar por acá. Y tenemos también preparado un poco de zanahoria rallada. Vamos a agarrar la pechuga fileteada. Le vamos a poner abundante jamón y queso. Vamos a ponerle un poco de zanahoria. Y le vamos a poner también algunas alcaparras. Algunas alcaparras ahí le vamos a poner. Vamos a filetearlo bien para poderlo doblar. Y lo cerramos con escarbadientes. Lo cerramos bien, lo sellamos bien, que no se nos escape el relleno. Y ahora sí, lo vamos a salpimentar. Un poco de pimienta. Un poco de sal de ambos lados. Y ahora sí, así como está, lo vamos a poner a la parrilla. Lo ponemos a la parrilla. Y mientras se va haciendo esta pechuga rellena, vamos a preparar la guarnición. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a envolver unos papeles de aluminio y una papa. La vamos a cortar primero en rodajas. Tratamos de mantener siempre la forma de la papa. Y vamos a salpimentarla. Le echamos pimienta. Le echamos sal. Una vez que le ponemos sal y pimienta, la vamos a envolver en papel de aluminio. Ponemos en el papel de aluminio, la rociamos con abundante aceite de oliva. La bañamos bien. La impregnamos bien en aceite de oliva. Y la envolvemos. Lo mismo vamos a hacer con la cebolla. Algunos la ponen directamente con la cascara. Nosotros la vamos a pelar. Así a la hora de comer no nos encontramos con el inconveniente de sacarle la cascara. La pelamos. La cortamos al medio. Y también la salpimentamos. Un poco de pimienta. Le ponemos un poquito de sal. Y la envolvemos en papel aluminio. Así como está, esta va a ser nuestra guarnición. Así que lo ponemos a la parrilla y solamente esperamos que se hagan esta pechuguita rellena con la guarnición. ¿Cómo no te va a dar la vida la revancha en el amor? Si te manda un amanecer cada mañana. Si te manda flores cada primavera. La revancha. Y mientras esperamos que se cocine bien esto a la parrilla, vamos a mojar un poquito al cocinero también. Y un poquito de música. Salud para la concurrencia. Salud para la currilla. Bueno, ya tenemos aquí nuestro pollo. Vamos a abrir la guarnición. Vamos a probar nuestra pechuga rellena con una guarnición de papas. Un poco de cebolla le ponemos también. Y la vamos a probar. Vamos a cortarla al medio para verla. Espectacular el queso que se ha derretido. El jamón. La zanahoria. Condimentada solamente con sal y pimienta. Increíble, increíble. Me voy a tomar un traguito de vino. Y así nos despedimos de esta cocina al aire libre en plena Pampa Argentina. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima receta. Recuerde que cae el piche engordador. Cae el pájaro que trina. Todo bicho que camina va a parar al asador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!